Como me comprometí, cada viernes voy a dar a conocer el color del semáforo de COVID-19 en el que se encontrará la ciudad en la siguiente semana. Hoy quiero informarles que a partir de lunes entraremos paulatinamente y con estrictas medidas sanitarias al semáforo naranja. Quiero mostrarles las tendencias de hospitalización en la ciudad. En la primera gráfica se presenta el número de hospitalizados en los más de 50 hospitales públicos y privados COVID-19 en la ciudad. En ella se puede observar una reducción del 17.5% en el número de camas ocupadas entre el 21 de mayo y el 25 de junio. En esta segunda gráfica podemos ver que el número de hospitalizados se redujo en 36% en los 11 hospitales de la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México para las mismas fechas. Con base en estos indicadores es que podemos avanzar paulatinamente y reitero, con estrictas medidas sanitarias hacia el semáforo naranja. El lunes abrirá el comercio al menudeo, pero solamente con un aforo del 30%. Es decir, si en condiciones normales entraban 10 personas a una tienda, ahora solamente podrán entrar 3 y con un horario de 11 de la mañana a 5 de la tarde. También el lunes abrirán los deportivos privados y públicos, pero solamente en deporte individual a la intemperie y siguen cerrados los gimnasios, baños de vapor, etc. El martes abrirán los negocios del centro histórico, con un aforo también del 30% y con un protocolo muy especial para el centro histórico, donde varias calles se harán peatonales para permitir la sana distancia y abriendo alternadamente los números pares y nones, y también con un horario de 11 de la mañana a 5 de la tarde. El miércoles abrirán hoteles al 30% y restaurantes también, promoviendo el servicio al aire libre, con un aforo del 30 al 40%, dependiendo de los espacios abiertos. Esto lo hacemos porque está demostrado científicamente que la posibilidad de contagio es menor al aire libre. El jueves abrirán tianguis y mercados, pero también con estrictas medidas, con un mayor espacio entre puestos y un solo flujo peatonal. El viernes abrirán estéticas con 30% de capacidad y solamente con previa cita. El lunes 6 de julio podrán abrir tiendas departamentales y centros comerciales, pero también solamente al 30% de su capacidad. En semáforo naranja no pueden abrir ni cines ni teatros, tampoco museos ni corporativos de oficinas de diversos servicios, tampoco oficinas de gobierno que no dan atención al público, tampoco servicios religiosos ni servicios educativos. Casas de juegos, pistas de patinaje, boliches, villares, tampoco pueden abrir. Eventos con público, salones de fiestas, cantinas, bares, antros y discotecas tampoco pueden abrir en semáforo naranja. Para todos los negocios que abren hay 10 reglas comunes. Por ejemplo, las y los empleados deben usar en forma obligatoria equipo de protección personal. No solamente los cubrebocas, sino careta protectora, además de filtros sanitarios. Ustedes pueden consultar las 10 reglas en covid19.cdmx.gov.mx diagonal medidas sanitarias. Si estas medidas no se cumplen, habrá sanciones, porque lo más importante sigue siendo el cuidado de la salud. Quiero hacer esta reflexión con ustedes. La mayor parte de los habitantes de la ciudad hemos asumido responsablemente las medidas sanitarias. En la transición al semáforo naranja debemos ser todavía más responsables. Hemos visto como en otras ciudades del mundo la imprudencia puede llevar a rebrotes de contagios que llevan de nuevo un cierre. Por ello, recuerden las tres reglas básicas. Uno, riguroso uso de cubrebocas. Mantén la sana distancia y constante lavado de manos con agua y jabón o con gel. Dos, si tienes el más mínimo síntoma de enfermedad respiratoria, quédate en casa para no contagiar. Y manda un SMS al 51515 con la palabra COVID-19 o llámalo CATEL para que te demos seguimiento médico personalizado. Tres, si puedes, quédate en casa el mayor tiempo posible. Sobre todo, las personas vulnerables. Recuerda que la pandemia no ha terminado y que aún cuando pasemos a semáforo naranja tenemos que seguir protegiéndonos. Estoy convencida que juntos vamos a salir adelante.